¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el corredor chino Wang Yuzhou porque Wang Yuzhou va a debutar en la Fórmula 1 en la próxima versión 2021 del Gran Premio de Austria y bueno, como sabemos el piloto chino va a subirse a la máquina Alpine de Fernando Alonso para la siguiente cita de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el actual líder de la Fórmula 2, o sea el chino Wang Yuzhou va a debutar dentro de un Gran Premio Fórmula 1 esta semana en Austria el piloto de la Academia Renault, ahora llamada Academia Alpine, va a realizar la primera sesión de entrenamiento libre sobre el coche de Fernando Alonso teniendo una hora por delante para familiarizarse con el Monoplaza A521 bueno, como sabemos Wang Yuzhou es el miembro más aventajado del programa de jóvenes pilotos de Renault o quiero decir Alpine porque ya no es Renault sino que Alpine ya completó varias jornadas de pruebas con distintos monoplazas incluyendo Máquinas de Fórmula 1 híbridas de otras temporadas bueno, a sus 22 años de edad Wang Yuzhou se convertirá en el segundo corredor chino en tomar parte de un Gran Premio Fórmula 1 después de que Máquinas tuviera cuatro participaciones en entrenamientos libres en la temporada 2012 y una más durante 2013 con el extinto equipo Catterham bueno, como sabemos, mención especial a Hopping Toon quien fue firmado como reserva Renault en 2010 teniendo la superlicencia pero que sin embargo nunca llegó a participar en ninguna competencia Fórmula 1 bueno, estas fueron las declaraciones al respecto del piloto chino las cuales son las siguientes pilotar en los entrenamientos libres de un fin de semana de Gran Premio Fórmula 1 es como un sueño hecho realidad un paso hacia mi objetivo final de convertirme en piloto Fórmula 1 va a ser un momento muy especial, me estoy preparando todo lo que puedo para estar listo y también para asegurarme de poder completar todos los objetivos y planes que el equipo me ha fijado no ha habido muchos pilotos chinos en la Fórmula 1 por lo que estar al volante de un coche de F1 puede o sea, durante un fin de semana de carrera será un sentimiento de orgullo será aún más especial que conduzca el coche de Fernando ya que él me inspiró a tener una vida de carreras cuando era joven estoy muy contento con mis logros hasta ahora y estoy muy agradecido por el apoyo que recibo de quienes me rodean mi objetivo es maximizar esta oportunidad y estoy deseando que llegue bueno, esto fue lo que dijo Lauren Rossi por parte de la escudería Alpine cuyas palabras son estas el desafío para los jóvenes pilotos de ingresar a la Fórmula 1 es increíblemente difícil y estamos orgullosos de apoyar a los nuevos talentos en este camino en su papel de piloto de pruebas, Wang Yu ha participado en sesiones de tesis simuladores por lo que realizar un entrenamiento libre en un coche actual es un paso lógico e importante para una de las estrellas más brillantes de la academia esta experiencia lo ayudará enormemente ya que tiene un progreso muy sólido hacia el objetivo final que constituye un asiento de Fórmula 1 a tiempo completo y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao y bueno, con esto me despido gracias Joe ayúd